En este video voy a cambiar de casa con mi vecino Yankee por una noche Y estoy en la casa de Yankee Hola Lore, ¿cómo estás? Hey, muy bien Lore, el día de hoy, como sabés, le cambié la casa a Yankee Tu hijo en este momento está en mi casa Está con un poco de miedo Y yo me voy a dormir acá el día de hoy Me da miedo Pero bueno chicos, hace mucho no vengo a la casa de Yankee ¿Se acuerdan que acá, en esta casa en 2020, hicimos muchísimos videos? Bromas, retos, de todo Se siente muy bien volver después de tanto tiempo Hola Luca Hola bebesito ¿Cómo estás? Me habla el perro, ¿no? A veces, hoy no trae ganas Lore, permiso, voy a pasar al cuarto de Yankee Voy a hacer un par de maldades y me dejas Es tu cuarto, adelante Amigos, ya estoy aquí en casa de Fede La verdad es que estoy un poquito nervioso y con un poco de miedo Porque estoy literalmente solo Pero puedo hacer lo que se me hinche los huevos También traje a Odie Para que me acompañe y que no me deje solo Y estar con alguien Pero la neta, a mí ya me está dando un poco de hambre Entonces, vamos a venir a la cocina Vamos a ver qué tiene en su refri A ver el cuarto de Yankee Wow Me estoy dando cuenta que la pared antes no estaba, ¿veis? Ahí están viendo unas imágenes en pantalla, chicos De cómo estaba el cuarto antes Creo que he grabado muchísimos videos desde este ángulo Ahí están viendo una comparación entre los dos ¿Cómo cambié, no? Estaba más flaco antes en ese año No, míralo al facha 2022 el Yankee What the fuck? Lore, ¿qué es ese cuadro de Yankee que dice 2022? Es el que le ha regalado la agencia de PR Me da cringe su cara Y acá tenemos el Nintendo Switch Vamos a agarrárselo Y vamos a escondérselo Yankee, espero que no te enojes Vamos a ver la ropa que usa Yankee Epa, Yankee, esta es la que yo le regalé Muy bien, ¿eh? Muy fiel Vamos a agarrar esta La vamos a esconder acá en el cajón Me pregunto qué está haciendo Yankee en este momento, ¿no? Ojalá que no esté comiendo mi comida Porque me voy a enojar En serio Fede siempre me regaña De comer en su casa Y más cuando es su comida Entonces, tómalo, Fede Puedo comer lo que yo quiero A ver, un vaso de leche fresca Qué rica leche No, 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 eso no Vamos a comer galletas marías Se me antoja todo el paquete Es más Yo no tengo estas galletas en mi casa Entonces, me voy a llevar varias en mi casa Acá la guardo para comer Bueno, ya fue Oddy, ven Tienes un buen lleno No, no, no Bueno, lo hice un desastre Ya después lo limpia cuando ya esté en su casa ¿Quién anda por ahí? Hola, chico Vení, vení Chicos, ustedes saben que yo amo a los perros y me tiento Perdón, eh Hola, mi amorcito Saluda a la cámara Hay mucha gente viéndote Mira, ahí, acá Un besito Un besito ¿No? ¿No? Miren el otro cuarto de Yankee Qué bueno que está Esa pintura se la hizo Dani Hoyos Me acuerdo, en 2021 Está muy buena Y por acá tenemos la computadora de Yankee O sea, Yankee, ¿sabías que íbamos a cambiar de casa y dejaste la computadora abierta? Muy mala decisión, bro Lore, ¿puedo cambiarle la foto de pantalla de la compu de Yankee? ¿No pasa nada? No, espero que no Sí puedes Vamos a entrar a cámara Ahí estoy yo Hola Y vamos a tomar una foto Y acá vamos a ponerla como fondo de pantalla Y así quedaría Yankee, lo siento Y créeme que eso no va a ser todo lo que voy a hacer en este video Van a haber cosas aún más pesadas Ya regresaste a donde estabas ¿Quién es? ¿Me ve gordo? Tu madre Mira ese pelotudo Chicos, Fede no está en la casa Estoy solo Ah, ya sí lo que estás grabando El cambio de casa El cambio de casa con Fede ¿Sí? ¿En serio? Sí, pasta, base Van a vivir conmigo el día de hoy No Acabamos de llegar de viaje y te tengo que aguantar vos ahora Lore, hagamos de cuenta que vos sos mi mamá el día de hoy Y me da mucha hambre Entonces, uno, por ejemplo Cuando la he ido con Alejandro De cambio de casa Él me cocinó Y me trajo la comida a la cama Pues es algo que de todas maneras hago con Yankee Así que no difference Vamos a ver qué me da Lore de comer Me da un poco de miedo Soy una mamá más básica Yo no cocino Entonces, a ver qué hay en el refri Un sándwich Oh Hoy traje waffles Ok Me gustan los waffles ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando la televisión? ¿Estás viendo las cartallas? Lucas, eso es para gente grande No es para ti A ver, ¿y qué te cocino Alejandro? No estuvo nada buena la comida, eh Ale, perdón, esa no estaba nada buena Creo que era un pedazo de pan, ¿no? O algo así O jugo de naranja Es más, Ale escuchó lo que acabo de decir Y esta fue su reacción Ale, perdóname Bueno, de mientras Yo me acuesto en la cama de Yankee Que el día de hoy va a ser mi cama Y vamos a esperar A que Lore traiga los waffles Para que estén buenos No como los de Ale La neta Nunca imaginé estar aquí Solo en la casa de Fede ¿Saben qué se me ocurrió? Ir al closet de Fede A robarle así toda la ropa Y hacerle un desmadre A ver, vamos a ver el cuarto de Fede Uh, muy rica la cama, eh, Fede Fede, Oddy está en tu cama Así, bien rica What the fuck Chicos, dicen que los perros ven energías Que los humanos no Entonces siento que hay un fantasma allá Y por eso Oddy quiere ir allá Amigos, estoy en el closet de Fede Hay una suera ahí, azul Que es como muy puffy Que me gustó Entonces nos la vamos a poner Y también vamos a disfrazar A Oddy como Fede Eh, what the fuck Está muy cómoda Qué pedo Y aquí también tengo a Oddy Lo vamos a disfrazar a él de Fede Amigos, ya tengo aquí a Oddy Ahora vamos a ponerle la playera de Fede Ay, no mames 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 Chicos, Oddy ya está vestido como Fede Con su remera verde Que usa siempre para grabaciones Qué pedo con mi perro Ayúdalo Lo hemos seguido Bueno, fuck Lore, tengo hambre Ok, it's ready Yeah Ale, aprende De, o sea, basic Pero es lo que a Ale le gusta también 10 puntos Eso sí Acabas de comer Lavas tus trastes Y sacas a Luca Mira, ya está listo Pero eso no estaba No era parte del video, ¿no? Bueno, vienes a suplir a Yankee Eso es lo que tiene que hacer Bueno, chicos Voy a comer Y a sacar al perro Ian, ¿quieres acompañarme al sótano más al rato? Al túnel Ni loco, boludo Viste todo lo que pasó Desde el payaso De la deep web Todo me iba a meter ahí Hasta la ouija jugamos Claro, vos porque no estabas en la ouija No, un miedo, boludo Oye, ¿qué juego con mi perro? O sea, todo el rato que he estado aquí Ha intentado buscar algo Y siempre se va para allá Boludo, allá Esa parte de nosotros Nos da mucho miedo de noche siempre O sea, allá no hay nada O sea, está el depósito Mira cómo se queda mirando por ahí Mira, boludo ¿Qué pedo, Odi? ¿Y si abrimos? Está como siempre fría Aparte No, mames No, yo no me miente Ahí viene ¿Qué pedo? La loca, boludo, mirá Se fue arriba, boludo Arriba no vamos nunca Nosotros, mirá ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¿Me vas a subir? ¡Vamos! Está como loco, ¿no? Como que sube, ¿verdad? Sí, what the fuck A ver Vamos, Daya, pasear, ¿va? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y correr? ¿A correr? Ya te vas a pasear Bueno, vengo en un minuto Mentira, vengo en dos minutos Que haga del dos, por favor Si no, no regreses Ok Vamos, Luca, vamos Wow, chicos Hace mucho No venía para acá El edificio What the fuck Me vino una nostalgia gigante Ver esto What the fuck ¿Me está haciendo número dos? ¡Muy bien! Número dos Ahí no pueden ver ustedes la caca Porque da mucho asco Pero muy bien Miren, chicos El parque que hemos grabado Muchísimos videos Acá grabamos hermanos de verdad Literalmente lo cuento Como si no hubiese venido A este edificio Hace como un 20 años, ¿no? Pero miren En ese edificio Vivía yo Y en uno de esos departamentos Vive Carlitos y Max Y acá viene la peor parte Donde saca a tu perro a pasear Es limpiar la caca La textura es muy asquerosa Tenemos esta pistola Nerf Que compramos En el video de Siendo papá De un perro por 24 horas Y la voy a usar Ahora con mi perro ¡Odi! ¡Qué pedo! ¡Mira, Odi! Es que no me va a ver ¡Odi! Ven ¡WTF! No, miro, está llorando ¡Qué pedo, güey! Quiere que bajemos ¿Viste? Bajó y se puso a llorar, amigo ¡Qué pedo! O sea, como que nos quería guiar, ¿no? Los perros ven cosas Que nosotros no me guareamos En serio Los perros tienen energías Que... Llega el túnel Y me mato ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Odi! ¿Qué mierda la querés ahí, Odi? ¡No! ¡No! ¡Tarado! ¡Odi! ¡Tarado! ¡Se metió! Amigo, tu perro está re poseído Ya sé, que pedo Te lo juro Bueno, Lore Llegamos Piso número 1 Y número 2 ¡Ay, muy bien! Se cortó muy bien ¿Verdad, Luquita? Y como se cortó Fede contigo Excelente, ¿verdad? Sí Bueno, Lore Ya sacé el perro Ya comí Yo creo que es hora De que vayamos a dormir, ¿no? Yankee, es una broma Bueno, te diría Que Yankee todavía A veces Duerme conmigo Ah, o sea, por eso Como si yo fuera tu hijo ¿No? No, chicos Es una broma Lo que pasa Es que lo pensé muy bien Y dije, ok ¿Cómo va a ser la miniatura Del video? Y dije, ya sé Tengo que acostarme con Lore Y hacer una foto así ¿Lo hacemos? Va Lo bueno es que Ya estoy soltada Welcome to my bed Chicos, ahora vamos a hacer la foto de portada ¿Puedo acostarme ahí? Sí Bueno, permiso, eh Sí va a ser un poco raro Pero Vistas son vistas Ian, prende las luces ¡Wow! ¡Odi! Mira, mira ¡Le chupo un huevo! Tu mamá Amigos, ya puede convencer a Ian Y a Parse De que me acompañen al túnel Junto con mi perro A ver que encontramos Antes de dormir No, ya dijiste que sí Mira, mira, mira Voy directo al túnel ¡Mira! Yo no voy ni en pedo, boludo Está re loco ese perro ¡Mira, tío! ¿Ya lo viste? Ahí está ahí ¿Aquí está el perro? Se le ve el trasero Yo no entro ni loco Como perro, eh ¿Qué pasa si te ganas? No, Carlos, oye aquí tu perro ¡Odi! ¿Qué haces? ¡Odi! Bueno, tomamos la foto Creo que a la gente le va a gustar La gente sí va a hacer click Cuando vea la foto Decía, Hugo, ¿qué pasó ahí? Ok, Lore Antes de irme a dormir Quiero que me cuentes Y que le cuentes a la gente Cosas de Yankee Que hace en la casa ¿Qué hace él así? ¿Qué hace aquí? Nadie sepa Más bien, no hace nada Como nada más estamos él y yo En la casa Como que se aprovecha de mí Y cree que sigo siendo su nana Como si tuviera tres años Tengo que a veces hasta recogerle la ropa del baño O sea, deja su ropa tirada A veces no le baja el baño Ah, yo nunca te conté esto, eh Pero cada vez que va a grabar a casa Come y deja todo tirado Es así acá también ¡Qué vergüenza! De las cosas que más odio Es que tape el baño Y no me diga Y lo deje así Yankee, what the fuck ¿Sabes que mi casa se pasa cagando? Bueno, me voy a acostar ¿Tienes pijama Yankee? Sí Ok, voy a probar La ropa de Yankee Es obviamente me queda Porque ya está de mi altura Ojalá que me sirva Ok, dame la mejor pijama de Yankee Tienes tus shorts Con este Bueno, me voy a cambiar Ojalá que me quede bien Yankee Tenés pijamas muy raros Pero están cómodos Y Lore, ¿cómo me queda? Al 100 Yo creo que me queda un poco chico Es cómodo Pero está raro Nunca había un pijama así en mi vida Pero bueno Lore, yo creo que sepas Que me acaba de decir Yankee Que va a entrar el túnel de mi casa Pero de serio es suerte Porque hay cosas turbias ahí adentro Después no va a poder dormir Pero bueno, Lore Gracias por seguirme Chicos, ya me voy a dormir Así que si podés apagarme a luz Te agradecería muchísimo, Lore Vete a dormir Chau, Lore Buenas noches Amigos Ya son las 12 de la noche Ustedes llegaron re tarde Venimos cansados al vuelo Y estamos acompañando Yo no sé si me da más miedo O menos miedo Que el perro nos acompañe Porque está todo el tiempo Entrando al túnel, Lore No sé qué le pasa Amigos, por si se preguntan Quién está grabando Es Perseo El camarógrafo de Fede Pues si él llegó con Yan y Parza Entonces pues aproveché de no ¿Qué es lo que le pasa? Ay, cabrón Está acá Odi Pero no sé qué le pasa Estás como corriendo entre las bolsas Como si estuviera buscando algo Mío, ahí es el turno Donde desapareció el payaso Está acá jugamos la Ouija La vela negra Y allá desapareció el payaso Está todo mal acá adentro O sea, andan viendo un chico adentro Es que en realidad no tendríamos Estaba acá adentro Odi Bueno, parza Métete al turno No, eres una chiquitera No, eres una chiquitera No, no, no No mames No, no mames No, no mames No, no, no La chiquita, la chiquita ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Güey, una muñeca, cabrón ¿Qué va a ser una muñeca ahí, boludo? Está haciendo que es un tarado No, pasta, base Y agarrala a ver si era nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Beso No, amigo Esto no, tarado Esto no, en serio Pasta, base, boludo No, amigo Eso del payaso Yankee, la chiquita ¿Dónde sacaste eso? Estaba ahí, güey Está pronto, boludo Como que se dice quebraron una pata ¿No habrá sido feo el que lo puse ahí? No sé, güey No hay que dejarlo allá, boludo, esto Es peligroso Vamos, no, a la mierda Vamos, vamos Vamos Odi Amigos Ya tengo sueño Así que Pues ya, toca venir a dormir Quizá ponga una peli en el proyector de Fede Bajando el proyector Y vuelo Está re cómoda La cama de Fede Chicos, neta No les puedo decir ¿Qué tan rico está esta cama? Vamos a ver Yo creo que una película así rica Para mí es muy importante que le dejen un like a este video Si quieren otra parte más de caminando de casa con mis vecinos Esta es la parte 4, como está viendo en el título Si quieren una parte 5, háganmelo saber con un like Nada más que eso Y estaría impresionante que por lo menos hoy se suscriban 20.000 personas a mi canal Hagamos ese reto Yo sé que ustedes pueden cumplirlo Falta muy poco para 20 millones Pero muy poco Qué emoción Entíme que voy a llegar a 20 millones No lo puedo creer Es un sueño hecho realidad Pero bueno chicos, nada Los quiero mucho Yankee, te puedo despedir del video también Y bueno chicos Fede me dijo que me despediera a ustedes Así que gracias por ver este video Los quiero mucho Denle like Suscríbanse Les dejo el link de mi canal en la descripción Gracias Nos vemos en el próximo video Chao Amigos, los amo Y nos vemos en dos días con un nuevo video Chao Chau 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 Chau